He querido subir este vídeo al canal porque quiero que vean la mayor suerte que he tenido nunca dentro de Bloxfritz Y es que seguramente mucha gente no lo sabe, pero en esta cuenta me han tocado 3 kitsune en fruta random con sioles diferentes días Y obviamente he querido hacer una recopilación de esas veces que me han tocado porque la verdad es que creo que ha sido un momento histórico en el canal O sea, literalmente que te toquen 3 veces kitsune tirando fruta random con sioles en menos de un año De verdad, me parece algo demasiado loco sabiendo que nunca en mi vida me ha tocado, por ejemplo, frutas como la leopardo Nunca me ha tocado leopardo, pero nunca en la vida he tenido una leopardo en tirada random La única que tengo en el inventario, que sería esta de aquí, me la tradearon para poder completar todas las frutas que quería tener yo en el inventario En un vídeo que hice hace tiempo, pues bueno, ahora mismo en mi inventario tengo 4 frutas kitsune 3 me han salido en random, que lo vamos a ver en este vídeo y una me la tradearon Así que chicos, dicho esto y antes de empezar, vamos a probar frutas random con sioles Porque bueno, si me toca kitsune hoy de nuevo, yo creo que sería la tercera vez, eh Por cierto, sioles está diferente, ¿no? O son cosas mías Bueno, da igual, sioles, ¿qué tal? Hoy es un vídeo hablando de kitsune Así que, damos una kitsune, ¿no? Le doy a comprar Y sioles no para de darme frutas legendarias Pero, ¿qué está pasando? O sea, no lo entiendo En el vídeo anterior que subí al canal, que lo pueden ir a ver Me ha dado también una legendaria No tiene ningún tipo de sentido la cantidad de frutas Quietadas que estoy recibiendo Chavales, mi cuenta tiene algo O sea, mi cuenta tiene algo No sé qué, pero hay algo que tiene mi cuenta Que no es ni normal Todas las frutas legendarias y míticas que me tocan últimamente Y ahora sí que sí, vamos a pasar con esas tres veces En las cuales tuve la mayor suerte que se puede tener dentro del juego Empezamos, primero que nada, por la primera vez Que la kitsune se puso en venta Este es el vídeo que subí Que era un vídeo solamente informando De que la kitsune estaba en venta, de verdad Era un vídeo rápido que quería hacer Para que todo el mundo supiera que podía comprar La fruta kitsune en el vendedor Y esto fue hace ocho meses Por eso digo que en menos de un año me han tocado Tres frutas kitsune diferentes, ¿vale? O sea, subo un vídeo Hablando de que la kitsune está en venta Y bueno, miren lo que pasa, ¿vale? O sea, quiero que vean lo que pasa Por cierto, aquí el micro se me escuchaba un poco peor que ahora, ¿vale? Porque después lo configuré y tal Creo que ahora se me escucha mucho mejor Y aquí se me escuchaba un poco raro, la verdad ¿Subí vídeo al final? Creo que no Miren esto, ¿eh? Voy a tirar aquí una fruta rando A ver qué me da sioles Un poquito para hacer un poco de tiempo Para que ustedes, pues yo qué sé Mientras van a comprar Qué locura, ¿eh? Le doy aquí a comprar Y me... No, no, no No, 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 no ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? No tiene sentido Lo digo en serio No tenía sentido Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Que por cierto, la suelto para que vean que es verdad Siempre la suelto, ¿vale? Siempre que me toca Kitsune la suelto Porque si no pueden decir Yo voy a estar editado Pues no, no está editado No, 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 no O sea Kitsune el día que salió en venta ¿Vale? Si yo voy aquí Verán que está en venta también ¿Vale? O sea, esta fue La primera vez que me tocó Kitsune en tirada rando Y fue hace ocho meses ¿Vale? Hace ocho meses O sea Poco después de que saliera la Kitsune ¿Qué acaba de pasar? Bueno, poco después no Realmente fue a principio del año Tengo la Kitsune equipada Sale Kitsune en venta Y me da Kitsune en random Es el vídeo Kitsune O sea De verdad Seguramente que mucha gente que no había visto este vídeo Pero sí La primera Kitsune fue hace ocho meses Pero es que la mayor locura Fue lo que pasó hace poco Que de verdad Que aún a día de hoy no me lo creo Y es que luego subí este vídeo Que lo subí hace dos semanas ¿Vale? O sea, este vídeo se subió hace dos semanas Y en este vídeo Lo que hice fue Bueno Hablar de lo que viene siendo Lo que estaba pasando con Halloween Que no había update Que no había nada Que tenía mala pinta Lo que dijo Uzo De que iba a llegar antes de Halloween O sea, fue un vídeo para hablar de eso ¿No? De lo que dijo Uzo De que en teoría La update iba a llegar antes de Halloween Y al final Pues bueno Aquí estamos, ¿no? A día 14 de noviembre Y aún no hay nada de información Pinta mal, ¿eh? Espero Que antes de fin de año Llegue algo Porque si no Uf Cuidado, ¿eh? Como llegue para 2025 Cuidado, ¿eh? La verdad Este es el vídeo que subí hace dos semanas Que es un poco más reciente Y supongo que ya muchos de ustedes Lo habrán visto Pero bueno Aquí está, ¿no? Vale Aquí estoy hablando de esto De no sé qué Y aquí ¿Vale? Adentos, ¿eh? Que me apetece Sioles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fruta la Toria Dame suerte a mí Y si no me da suerte a mí Dásela a la persona Que está viendo este vídeo, ¿vale? Bueno Le voy a comprar Eh... Chicos Ahora mismo Ustedes No van a tener suerte Ni hoy, ni mañana Ni dentro de... O sea, es la realidad Es decir Me llevé yo toda la suerte En este vídeo, ¿eh? Pero, eh... Miren eso Kitsun otra vez No tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Y yo aquí estaba diciendo Nah, no voy a volver a tener suerte Más nunca, ¿sabes? Bueno Me acabo de llevar yo Toda la suerte Ahí la suelto Para que vean que es real O sea, no Que te toque Kitsune en tirada Es que es la fruta más difícil Que te puede llegar a tocar Y Leopardo no me ha tocado nunca Es que es en serio Es de verdad Que no tiene sentido La Leopardo no me ha tocado Nunca en la vida Y la Dragon creo que... Bueno, la Dragon sí hace tiempo, ¿vale? Y la Spirit y todo eso Me ha tocado Pero, nah Es increíble Lo digo en serio Es muy increíble Ahí la almaceno Pero claro Esto fue hace dos semanas Y dije yo, vale Ya está Se me ha ido toda la suerte Es imposible que me toque algo mejor que esto, ¿no? Bueno Vean a continuación Vídeo hace 13 días El anterior fue hace dos semanas Este hace 13 días O sea, dos días después De subir el que acaban de ver, ¿vale? Atentos a lo que pasa Me encuentro mal Así que la verdad es que no quiero que el vídeo Es verdad Aquí estaba malo yo, ¿eh? Dure demasiado Voy a tirar fruta aleatoria Le deseo suerte a todo el mundo En el día de hoy de Halloween Que vaya a tirar fruta random Y que consiga la mejor fruta de todas O más que sea que le den Una fruta ghost Para ir a corte a lo que viene siendo Halloween, ¿no? Claro, claro Fruta ghost, ¿no? A ver, comprar Fruta ghost me iba a dar, ¿no? Yo, no No, no, no No, no es real No, no, no No tiene sentido, chicos No tiene sentido, ¿eh? Chicos Chicos Eh, bueno Ha pasado otra vez Que ha pasado otra vez En dos días O sea, fueron dos días Que literalmente El día entre medias Yo no entré a tirar Me pueden decir Yo vi cuál es el truco Les digo el truco El truco es Entrar una vez cada dos días Y tirar fruta Eso es lo que he estado haciendo O sea, si tengo que decirles El método que he seguido yo Para que me den tantas frutas Porque mira Ayer, por ejemplo Bueno, antes de ayer me dieron Buda Y hoy me dieron Portal Pues bueno Si quieren ver El truco es Como subo un vídeo Un día sí Y un día no Pues cada dos días tiro ¿Vale? Y una vez sola No tiro más Tiro una vez ¿Y a qué hora? Pues bueno Eh, sobre la mañana aquí en España Porque es cuando grabo Así que Pero ¿qué está pasando? Sin más, ¿no? Pero Sioles, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? O sea Que increíble Hago captura de pantalla Sí Claro, hago captura de pantalla Porque no me lo creía Digo, bueno Esto va para la miniatura 100% O sea Pongo Halloween aquí Miniatura ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, chicos Me tocó Kitsune Pero claro Esto no es todo O sea Es que me han tocado Diferentes frutas Que estoy diciendo O sea Me ha tocado la portal hoy Ayer Bueno, antes de ayer Me tocó la Buda Y hace poco también Me tocó la Spirit Es que no, no, no De verdad No lo entiendo Qué bueno que eso no es todo Que en este vídeo aquí De códigos de frutas míticas De mis suscriptores en Block Street Que subí hace tres días Y que suele tener bastante apoyo Lo que pasa es que va creciendo Con el tiempo De verdad Si no lo han visto Vayan a verlo Porque No tiene sentido La suerte que tengo Lo digo en serio, ¿eh? No tiene sentido De verdad, chicos Es que miren esto, ¿vale? Vídeo hace seis días Recuerden Que hoy me tocó Portal Antes de ayer Me tocó Buda Y hace seis días Atentos a lo que me tocó Antes de ir hablando Un poquito más De lo que viene siendo Es que de verdad Lo digo en serio Que no tiene sentido, ¿eh? Y viendo las ofertas Que está haciendo la gente No tiene sentido, lo digo en serio ¿Vale? Venga, tira, tira He tenido mucha suerte Ya estos últimos días Pero a ver Quién sabe si Sioles hoy Me va a dar una Dragon, ¿no? Bueno, la Dragon Creo que no te la pueden dar Porque creo que está Inhabilitada, ¿eh? Fruta aleatoria Miren esto Y Sioles Me da la fruta Spirit Pero qué sentido tiene Que no tiene sentido Que mi cuenta tiene algo O sea, lo digo en serio Mi cuenta tiene algo De verdad En dos semanas ¿Vale? En dos semanas Me han tocado Dos kitsune Una Portal Una Buda Y una Spirit Para que ustedes Lleguen a la conclusión De que algo está pasando aquí ¿Vale? Algo está pasando Soy el preferido de Sioles Soy el preferido de Sioles Lo tengo que decir ¿Vale? Soy ahora mismo El jugador preferido de Sioles Esto es una locura Esto es una locura No tiene ningún tipo de sentido Chicos No tiene ningún tipo de sentido La suelto obviamente ¿Vale? Para que vean que es verdad O sea Aunque parezca que Esto está como medio trucado No, no está trucado O sea Es literal Lo que ven Así que nada chicos Quería hacer este vídeo En el canal Porque la verdad Es que quería Que vieran La mayor suerte Que creo que puede llegar A tener una cuenta Dentro de Blogs Fritz Porque claro Díganme ustedes en los comentarios Si alguno de ustedes Ha tenido más suerte que yo En algún momento De este estilo ¿Vale? Porque Dense cuenta que en dos semanas ¿Vale? En dos semanas Me han tocado las frutas Que he dicho anteriormente Así que si a ustedes Les ha tocado Tres kitsune En una semana Pues vale Lo pueden dejar abajo En los comentarios Y la verdad Es que de esa forma Digo vale No es cosa mía solamente Pero es que me parece Muy pero que muy raro La cantidad de frutas legendarias Y míticas Que estoy consiguiendo Solamente con tiradas random Y tirando Una vez al día De verdad Tiro una vez al día Y cada dos días O sea No es que tire todos los días Tiro una vez Cuando grabo Y ya estaría ¿Vale? Como que hago un poco El ritual de tirar Por si acaso toca algo interesante Que lo vean en el vídeo Pues bueno Ha tocado bastantes cosas últimamente La verdad es que estoy bastante contento Con las tiradas de Sioles Lo que no estoy contento Es que aún no tenemos Información del update Mitad de mes Y no hay Absolutamente Nada ¿Hasta cuándo vamos a tener Que seguir esperando? Pues no tengo ni idea chicos Pero vamos a tener que seguir esperando Porque Nadie habla de nada Bueno Es cierto de una cosa Que esto la verdad No sé si va a significar algo Pero Sioles puso En Twitter Hace poco Que han llegado a 4 millones De suscriptores en YouTube El canal de Gamer Robot Que es el canal oficial De Blogs Fritz Y donde sube los trailers Y demás O bueno Como celebración de esto Deberían subir algo Lo que pasa es que esto fue El 11 de noviembre Estamos a 14 Han pasado 3 días Y no han subido nada Estaría bien que subieran algo Por la celebración ¿No? Yo que sé Alguna cosa Lo que sea También Sioles En el último vídeo De Gamer Robot Dijo Que en el siguiente vídeo Que subieran Iban a enseñar Dos códigos De portos de experiencia O un código De portos de experiencia Y otro de reseteo de estadísticas Aún no han subido vídeo ¿Vale? Aún no han subido vídeo Pero el siguiente vídeo Debería tener Dos códigos ¿Vale? Lo digo para que lo sepan De esa forma Cuando salga algo Pues ya subiré vídeo yo Y les diré Cuáles son los códigos Y ya estaría ¿Vale? Para que lo sepan Pero bueno Esta es la única información Que hay de momento En el día No hay absolutamente No hay absolutamente más Nada Así que nada Y ya vales Espero que les haya gustado El vídeo De verdad Les envío Toda la suerte Del mundo A ustedes Les bendigo ¿Vale? Les bendigo Y de esa forma Que a ustedes También Les toque algo interesante En las tiradas De verdad Si has visto este vídeo Dejas tu like Comentario Y te suscribes al canal Vas a estar Bendecido Hasta el final de año Y de aquí A final de año Te va a tocar Algo interesante 100% Pero No sé El truco Que sigo yo Es no tirar Todos los días De verdad lo digo Si no tiras Todos los días Puede ser Que te puedan dar Algo mejor No lo sé Pero es lo que yo He estado haciendo Así que nada Espero que les guste el vídeo Ya saben que me da Un like Comentario Suscríbete Y nos vemos En la próxima Venga Chao